La marca más grande Tú me enamoraste bailando En la pista sudando Eres la que acababa buscando Esta noche quiero estar with you Tú me enamoraste bailando En la pista sudando Eres la que acababa buscando Esta noche quiero estar with you Me gusta como tú lo quiebras Eres única, no eres una cualquiera En la disco sobresale toda tu clase Tú eres otra cosa, estás en otra fase Y cuando te conocí Supe perfectamente que eras para mí Me ayú, you all me sin perder el tiempo Aprovechemos el momento Lento, lento Con ese movimiento lo hacemos lento Acariciando tu cuerpo Me encanta despacito que te pegues y me bailes Dale suave que me dejaste sin aire Pa'lante y pa'lrás De un lado pa'l otro Y me transporto cada vez que yo te toco Tú me enamoraste bailando En la pista sudando Eres la que acababa buscando Esta noche quiero estar with you Tú me enamoraste bailando En la pista sudando Eres la que acababa buscando Esta noche quiero estar with you Tu manera de bailar El arte de menearte es espectacular Me gusta como tú lo haces Sweet criminal Como rompe la cadera de una forma magistral So, tú no te complicas Siente como el bajo te repica mamita Y ven, pégate y ámelo suavecito Mientras yo te robo un besito Como tú me lo mueves así bien hasta abajo Lo que yo buscaba en ti ya lo he encontrado Y sé que tú también Con ese meneo no te para Ninguna estén Dale girl like once again Tú me enamoraste bailando En la pista sudando Eres la que acababa buscando Esta noche quiero estar with you Tú me enamoraste bailando En la pista sudando Eres la que acababa buscando Esta noche quiero estar with you Esta noche quiero estar with you Y esta noche quiero estar with you La mentalidad, la mentalidad Con la marca más grande y tifat Y un sexy alegre Ey yo, oh shit Tú la viste bailando En la pista sudando Tú me enamoraste bailando En la pista sudando Buscando yo Esta noche quiero estar with you Tú me enamoraste bailando En la pista sudando Buscando yo Esta noche quiero estar with you skate with you With you With you With you With you teams zyka Gracias.